bueno bienvenidos de vuelta vamos a continuar esto es lo que habíamos hecho el otro día es es muy detroit become human también hostia espérate que podemos que hay muertes aquí también a mira podemos jugar desde aquí a no 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 pero no se puede no ya que guapo tío me mola mucho esto cuando terminemos el cuando terminemos la serie del coso susima pues ya tenemos está también así lo vamos a dejar de episodios de por episodio 29 de mayo de 1998 es el dream hijo de puta pues si pues si pues si lo iba a hacer sí es que además el tema de los votos de la comunidad me mola muchísimo ves aquí es cuando cuando q le pegaría el cabezazo que ven bonito te vas a dejar de matar mi esposa te piensas que voy a estar aquí y dejar que eso suceda dale traje el cabezazo, nos vamos a dar de aquí Uy, ¿ha pasado? Le ha cortado un momentillo la transmisión, no se puede No, 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 no. ¡No, no, 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 no. No, 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 no Frank Cajir, muchísimas gracias por el urquillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 un chiste, un chiste. Votad uno, votad uno, que me he equivocado, me he precipitado. Votad uno, votad uno, cabrones, votad uno. Espérate. Votad uno, votad uno, que me he equivocado. Me cago, mira, salgo ahí, salgo ahí, también, salgo ahí. Votad uno, votad uno, cabrones. No, 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 no. Es malísimo, pero me ha encantado. Totalmente, Ida. Tal cual. Ha sido muy malo, pero es muy joserracionista, es un chiste muy joserracionista, eh. Espera que te relajo. Frótate, frótate. Or, we use scissors. Or, we use scissors. Think we can knock that pen holder to the floor? That's it. It's gonna fall. Try to cover the noise. If it's the cops, they're gonna keep calling. Bueno, estamos jugando... Ay, que no llevo. Estamos jugando un juego en el que vosotros votáis las decisiones, si es que me había equivocado. Quick, I'll block the door. I'm in the Desert Dream Motel. Can you connect me directly to the sheriff? This is Sheriff Romero. Who am I talking to? My name is Vincent Walker. And I'm... My family. We're hostages in here. Whoa, slow down there, Vince. Now, I can help you. But you gotta relax those nerves. Vale, pero date aire. I may not have much time. I get it. So what can you tell me about what's going on in there? Vamos a decirle que son los hermanos, Holt. Claro, espalda con espalda. Y además, tú ten en cuenta también que si te pica, al otro que lo tienes así en la espalda, haces así y te rascas. Eso es bien. The people doing this, there's three of them. The manager said they're the, um, the Holt boys. Oh, no shit. Well, that explains a few things. Yeah? Like what? It's a long story. But tonight's gonna be the end of it. What else? You're good. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Creo que le damos más información hablándole de ellos que de los nuestros, ¿no? The one calling the shots, I think his name's, um... Tyler? Tyler. That's right. He's coiled up pretty tight. I worry what's gonna happen if something sets him off. Huh. Yeah, I would have called him the one with the cool head. If Tyler's losing it, you need to be careful. Hey! They've blocked the door! Shit. Vince, this door won't hold. We're going to talk about the crew now. Rapidly. We're going to talk about the crew now. We're going to talk about the crew now. So, she's not hurt, but God, the thing she's seen today. Oh, poor thing. We'll get her out of there, ¿ok? Yeah, okay. I'm almost out of time. Listen, Vince, we're going to put an end to this thing. And sooner than you think. Just keep your eyes open, ¿ok? Vale. Vale, eso es no siestas. Ala. Que eres gilipollas, que eres tonto, que eres impotente, que te vas a comer, que te gusta comer mierdas. O sea, el chiste, el chiste, exacto. Le dice que sabes, sabes... ¿Qué ha de comandante? I told them what's happening here. That the Holtz were behind us. And you're the one in charge. Fuck! These cops, they might work for the county, but they are loyal to him. And he does not care about any of us. And you do? Leaving you two alone together was a dumb idea. Let go! That hurts! You should never have come to Turok. Me recuerda a alguien, el protagonista, eh? Me recuerda a alguien ahora mismo y no caigo en... Pero me recuerda a alguien. Let's see. Twelve years as a flight mechanic. Pretty high up. Then, one day, bam. Bits of engine all over the hangar. Two workers hospitalized. And another in the morgue. All because you... Left a lug nut loose. On a DC 10. No, that wasn't me. It was a faulty compressor disc. The airline was cutting corners. I kept warning them, but... It's still your word against theirs. My advice... Sign the form. Take the money. It's a generous offer. It's a gag order. If I sign that, it's professional suicide. Look, I keep the check. It won't even cover my rent for a year. All I want is my job back. Mr. Walker, with all due respect, you'll never work for an airline again regardless. Now, do yourself a favor. Pick up the pen. Frasca. Así para arriba. A ver si le das con el boli en el ojo y... Oh, meterle el boli en el ojo al gilipollas. Estoy demasiado agresivo últimamente. ¿Por qué será? Me tienen agresivo. Me tienen agresivo, gente. Me tienen agresivo. No me dejan vivir. No me dejan en paz. Mira, Cloud solo por joder, eh. Sí, solo estaba echando menos esta. Ah, que me he quedado traspuesto. Pero mi sueño, quiero hablar de mi sueño. A ver, por favor, Michelle. Por favor, Michelle. Tengo que hablar de mi sueño. Michelle. Michelle. He tenido un sueño. Quiero hablar de mi sueño. No me cuelgues el teléfono, Michelle. Quiero hablar de mi sueño. He tenido un sueño. Déjame hablar de mi sueño, por favor, Michelle. No dejes que mis sueños se queden dormidos. No mates mis ilusiones. Solo quiero dar rienda suelta a este pobre soñador. Hostia, pues lo del código de invitación será para unirte a la partida en modo multijugador, seguramente. Es muy probable que sea eso, meterte en la partida en modo multijugador. Los platos, siempre los platos. Voy a consultar el tiempo, que es lo más útil que... Lo más útil que puedo hacer es consultar el tiempo, ¿vale? Creo que es eso. O sea, ¿tú qué quieres hacer para ser útil en esta vida? Pues voy a consultar el tiempo y me he dejado el eco puesto. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira que si lo rompo, ¿eh? Vale. Ojalá tardese lo mismo, ¿eh? Siente. Arreglar el aire acondicionado. Vamos a hacer el postre a la cría en el microondas. Un brownie en una taza de microondas, vamos. El dos es, ¿cuál es? Hacer cajas. GIGA PUDIN. ¡GIGA PUDIN! Acabamos de perder, o sea, la he cagado. Yo no sabía cómo era. ¿Qué es lo siguiente? El tres es hacer cajas. Q quiere... O sea, Q quiere ir a su ahora mismo esta. Vamos a ver, Vince. Intenta ser productivo. Haz algo útil. Haz algo útil, Vince, por favor. Vale, voy a dar a empaquetar. Le voy a dar a empaquetar, porque si no... ¿Qué tal, Antolobo? Bonico, ¿cómo estás? A vosotros lo que os gusta es ver los nombres ahí en el chat, ¿eh? Parece que estoy de vuelta a mi todo el mundo. Es que ni voy a mirar las otras. Ni vamos a mirar las otras opciones. Vamos a hacer cajas. Podríamos reparar el aire acondicionado, pero... Pero es que... Es que... Hay que... Hay que... ¡Ay! Hostia, ¿te imaginas? No, 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 no. ¿Cómo fue tu último día? No. Pero el Beto lo puedo usar yo. Antolobo es... Salió hace un par de semanas, el juego. Y es bastante divertido jugar con la comunidad. O sea, podría haber buscado alguna otra opción, ¿eh? Hice todo lo posible. Si es que no me da la vida, no me da la vida. Esa es la excusa de todo el mundo. No es que no me da la vida, es que no me da la vida. ¿Te has puesto? Claro, si te estás mirando Twitter y estás mirando Instagram y TikTok y YouTube y mierdas de esas posnormal. Que no te dé la vida. O claro, te echas la siesta. Hostia con el sueño. Intentando hacer una mierda. Hostia. ¡Ja, ja, ja! Exacto, hay que centrarse en lo positivo, gente. le están llegando muchos mensajes nos está poniendo los cuernos hostia, hasta la cría le da la murga con el sueño es que es eso, hija mía ay, es que he tenido una pesadilla yo también he tenido una pesadilla Vince, eres un egocéntrico de mierda papá, me he roto un pie yo también me he roto el pie papá, bonito, ¿cómo estás? y Rocío, guapa Rocío, guapa bienvenidísimos todos los que venís con la guapa de Rocío es más bonita que un remol que recién pinta ¿cómo estáis? mira, Rocío hace juegos es desarrolladora de juegos vamos a ver eh... Moncho Moncho, tenemos que hablar, eh Moncho, tenemos que hablar vamos a ver, Moncho ¿por qué me aparece que estás vetado por Catisa? ¿qué ha sucedido? ¿cuál es el misterio? ¿qué le has hecho a Catisa preciosa para estar vetado en su canal? te cojo así con estos brazos te reviento si le has hecho algo malo a Catisa, eh? eso, que Rocío es desarrolladora de videojuegos y además programa con integración en Twitch así que seguidla si no la conocéis que es súper bonita de verdad y a Moncho estará muerto por dentro y estará vetado en el chat de Catisa pero aquí también lo queremos muchísimo ¿eh? ¿cómo está Moncho hermoso? Te van a ver sin querer la perra de tu ha sido sin querer, ¿verdad? y hola NK Rafa ¿qué tal? ¿cómo estás Rafa, bonito? qué poca vergüenza esta persona ahora eres un proscrito eres un proscrito un proscrito eso, hola te ponías tocinete a base de tigretones y proscritos, ¿no? muy buenas, Abán ¿cómo estás, tío? mira cuánta gente bonica cuánta gente bonica de verdad y muchísimas gracias NK Rafa por el tremendo follow nosotros estamos jugando a las dos falls y me preguntabas que si me está gustando Rocío, me está molando mucho y la integración con Twitch para que vosotros votéis me mola muchísimo te cuidas muy fuerte ¿está allí todavía? un monchito por allí daros un abrazaco enorme el uno al otro de mi parte, ¿vale? no, 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 no me va a funcionar ¿qué tengo que esperarme? vamos a poner música de espera vale, pues es súper guay ya verás lo único que tenéis que hacer es votar vosotros cuando haya una decisión en pantalla, ¿vale? lo vais a ver enseguida ahora en cuanto haya una decisión vosotros podéis votar Odo macho, no, soy un inútil no sé ni hacerle que bueno, ahí te vas espero que son ellos ahora uy se la han liado no miréis el móvil de vuestras parejas por favor no lo hagáis bueno, si os dejan más importante no pongáis los cuernos a vuestras parejas a ver el mensaje es ese, ¿vale? el mensaje olvidad de decirlo antes el mensaje bueno es no pongáis los cuernos a vuestras parejas si no queréis estar con vuestra pareja ando pero no pongáis los cuernos porque eso es de miserables y además por el papel le miréis los móviles y eso por aquí seré conciente libres vale, mirad como veis ahora tenemos una opción la opción uno es registrar el escritorio la opción dos es usar la puerta usar la ventana la opción tres entonces vosotros podéis poner asterisco uno asterisco dos o asterisco tres o sea asterisco no, coño almohadilla Moncho ha dicho que usemos la ventana Rocío también ha dicho que la ventana ¿qué sincronización tienen estos bonicos? ¿veis? y ahora sale la elección que más votos tenga ¿veis? si yo decía lo del escritorio por alguna razón no me hacéis ni caso ¿puedes vetar? no, no, no no te deja cambiarlo no te deja cambiarlo y lo que sí que puedes hacer como streamer es vetar tienes tres vetos en la partida ¿te mola más? ¿streaming? ¿qué es eso? ¿cómo, cómo? bien, tiranos por la ventana ¿no? ah, vale perdón pásalo, pásalo pásalo ¿tienes enlace? espérate Moncho sí ¿tinitas? pero si solo tenemos esa opción ¿no? el caso es que me no, pero no es este el que vi yo o sea yo lo he mirado cuando estuve mirando lo de tu página web luego le he echado una golía para usarlo ¡ay va, mierda! joder que estoy que estaba mirando lo que me ha pasado Rocío pero vamos a ver juego de mierda que estaba mirando lo de Rocío y va y ya me pone un quick action move cuando estoy buscando lo de Rocío por favor no, no, no pero ha pasado el enlace de todas formas mira, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa y así salimos de mierdas ya está ya no tienes problemas Rocío ya puedes poner todos los mensajes que quieras ahí va que no espérate que no lo he hecho bien ¿por qué no me ha salido? porque habría puesto un enlace un espacio igual ya está ya está ya puedes poner vale el 1 o el 2 el 1 ahora sí ahora sí la verdad es que estáis viendo una mierda de lo que es el juego ok hay que aprovechar Rocío estáis viendo una parte mierda de lo que es el juego porque realmente mola ahora mismo estamos viendo cómo agotamos todas las posibilidades también es cierto que estáis en un punto en el que claro estamos ahí que vais a comer por cierto que vais a comer que vais a comer oh cuantas opciones vale ahora sí soy un gato 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 Soy un gato, soy un gato La forma en la que tienes Que sea Adam Jensen La voz es que me mola también muchísimo ¿Quién es Jay? ¿Quién es Jay? Vamos a escuchar primero No vamos a entrar prejuiciando, ¿vale? Prejuiciando, que es prejuzgando Pero mal dicho, ¿vale? O sea, no podemos entrar prejuiciando Porque es una palabra que no existe Entonces prejuzgando, entonces sí, ¿vale? O sea, podemos entrar prejuzgando O jugando o juzgando Porque prejuzgar es antes de juzgar Cuando están y pos juzgar es Ah, Jay era el crío Hija mía, hazte fuerte Las cosas no pasan como nosotros queremos Aprende, hazte fuerte Claro, toca ser fuertes Abrazarla fuerte Mira que yo soy... Toca ser fuertes Deja de llorar, hija de puta Pim, pam, pim, pam O te reviento O sea, no La frase sería Como vaya para allá Vas a llorar con razón Venga Y luego me de... Si, lo re... Lo recho y... It's so young It's okay Do you think they're gonna try to come in? Mira, un dibujo de zombie Cleo Zombie Cleopatra Selfie, hermoso ¿Cómo estás? ¿Por qué se me pausa el chat, tío? No lo sé Vale, recordad... Recordad que podéis votar poniendo almohadilla y el número No, al abuelo que le den por culo Y a tu madre también, que es una adultera Que le den por culo a todos Nos vamos tú y yo Que eres la única que me quiere En este mundo Al resto que le den por culo Claro Y se baja a la chavala para allá, ¿sabes? No podéis salir por el tejado, desgraciado Solo en el corazón Es fin de suerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A recién osc cycling! Madre Dios, por eso ha salido bonito. Pues un ambizcaje, ¿no lo ves? No, no está herido Está escalabrado Que es distinto Es una ambulancia ¡Era un ambizcaje! Si te parece bien automáticamente Es no solo un estrés Es no solo eso Ah, no, no Es una pulverка Si se fue en el otro lado O sea Ah, Dios Ya tienes con nosotros, Peque? Oh, Dios Esto es Esto es todo mi culpa Si no me hubiera tan mal Tenía aments Pues la verdad es que sí, todo culpa tuyo Mira, una vez que te mueras, dejarás de padecer Y dejarás de hacernos padecer a los demás Está fingiendo como cuando los orgán Vale, yo paso de... Hostia, eso me ha molado, ese detalle No jodas, madre de Dios, que listo es este hombre ¿Qué? No, no, stop, you listen to me What I want is a helicopter or I start killing hostages That's right, and safe passage to Mexico Mexico? Since when? Since now Look, you boys are in way over your heads You couldn't even nail a burglary Now you want a helicopter Spare me the lecture, can you do it? I'll look into it First I need a show of faith Let one of the hostages go I ain't much of one for faith All right, so let's make it practical You must be hungry for a hot meal All right, how about we send you food You release a hostage And then I start on that helicopter Does that work? Pizza Enough from that shitty joint in town Franco's, bet you delight Give me 20 minutes Good news, folks One of you is going home Mandamos al viejo, ¿no? ¿o qué? Dos días antes en Sacramento, California Mira el porrete Finally got confirmation from the movers Tomorrow morning Good to go At least we get one last California sunset Thirteen years ago I couldn't wait to leave St. Louis First person in the family to go to college My mom I'll never forget that look of pride As she waved me goodbye But you know what? I never realized how proud I'd feel To be going back I just wish it didn't involve so much stuff Oh Is there anything more stressful than moving? Vosotros decidís Decidís La niña, la niña Puedes decidir Pavia Si pones hashtag O sea, almohadilla Y el número Tú puedes votar también O sea, si pones Almohadilla 1, almohadilla 2 O almohadilla 3 Estarías votando también El abuelo gaga Exacto, como ha hecho Gelas Top de la lista Top de la lista Top de la lista Almohadilla 10 Almohadilla 10 o almohadilla 11 ¿Ves? Y ahí está Mira Pavia ha dicho Pavia en 1972 Ahí sale Míralo 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 Por cierto Por cierto Pavia Ayer terminamos al final El gozo Tsushima Anoche terminamos El gozo Tsushima Leave it It'll wake Zoe Hello Vale, seguí Yo creo que la dejamos terminar ¿No? No nos entrometemos Ahora llega Gelas Y solo por dar por saco ¿Vince, have you been looking at my phone? ¿Daddy? Zoe Hey, you should be in bed I couldn't sleep Daddy Yes We'll always live together, right? You, me, mommy Bueno No estoy tan seguro No estoy No estoy tan seguro No estoy tan seguro De eso Porque tu madre es un poco ¿Sabes lo bueno ¿Sabes lo bueno también de YouTube? Que lo podéis ver a más velocidad Seguro que la madre de tu amiga No es tan puta como la tuya No es grande No hay algo que decir A mi no se me da bien Andarme por las ramas Y ir de Por rodeos Con rodeos Venga va Ahora le dirían Cariño Te he dicho 20 millones de veces Que no bebo vino Vete a la mierda Pero venga va Hoy si Le has puesto coca cola Que quiere un calimo Es que es un chatón No se que me da igual Que no tenga nariz Ponle coca cola gaseosa No se que me da igual You've been working late More than usual Because I Because I'm changing schools I need to leave on a high note Last week you said That you had to stay in great papers But you came back smelling of Of wine And perfume Look at me Vince I know Things have been hard This last year Wasn't a great one for us But nothing happened Between me and Bruce Can you please believe me Nope Ay que pasa aquí Si nosotros no lo tragamos Al final nos pasa como Al padre de Vince Y sale el tumorcito 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 de tumores Pero si no Pues seguimos con el este Y a lo mejor le sale el tumorcito A ella Ay Siamo modernos Que no quiere perder YouTube Lo ha dicho Dice que no quiere perder YouTube Dice que no quiere perder YouTube We better get some sleep We have a long drive tomorrow Good night 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 Pues no le da el zapatazo Y se va por Bruce Vince I'm worried about your dad Head injuries Bad enough on their own But if he's got something up there Pushing against his brain How's he doing In pain In pain But he wants Zoe To be the one sent out And Vince He's right We've seen what these people Are capable of Please Just get her somewhere safe Okay I got your veggie pizzas We wanna get them While they're hot So send me a hostage Come on old man You're going for a walk Not me Please Take Zoe I'm There's nothing wrong with me I don't care who goes But only one of them El viejo total Ya nos ha abandonado O sea Nos ha tenido abandonados 30 años Es Porque si va Por los porros Si le ha salido el tumor Ha sido por los porros Que sí Que lo ha dicho Que lo ha dicho Que sí Se fue Y abandonó a la familia Por irse a los porros Así que Que se joda Y ahora se atenga las consecuencias It's gotta be Zoe She's seen enough for one night Fine Take her out Grab the food Come on back I'm watching you Vince I know this is scary But you're gonna have to be A brave girl out there Okay Y esta actriz también me suena A la que hace de Michelle No sé Me suenan Algunos de los personajes Me suenan Hey Look You dropped this Her name's Owl Owl Huh You know they can see in the dark Hmm Thanks Okay They're coming out Stay right where you are You've got eyes Are two options One more One female child Approaching from the front of the building Over Daddy Is Grandpa going to die? Pues sí Seguramente Prepararla para lo peor El mundo es una mierda Hija mía Sé fuerte O te comerás Una de dos O el mundo te come a ti Y te comes una mierda O tú te comes al mundo Esto es así ¿Sabes? O tú te comes el mundo O te comerás una mierda Y el mundo te comerá a ti Ojalá que se muera Por ello barra la contraria That's far enough I'm Sheriff Romero But I guess you must be Vince And you must be Zoe, right? Your daddy told me all about you Best if we make this quick ¿Alguno de vosotros Habéis tenido algún crío? ¿Tenéis algún crío? Por empatizar más de cerca Con lo que está pasando Entonces tú tienes muchos críos ¿No? Just like on TV Do I have to go in the car? It's the safest place Deputy Colburn here will show you How to use the siren Daddy, please Don't go I have to, pumpkin But what if you don't come back? Pues sigue tu vida Hija mía No quiero volver Eres muy cansina y muy blanda ¿Sabes lo que hizo mi padre? Hace 30 años Pues se fue y me dejó abandonado Y ahora ha vuelto ¿Sabes? Para reparar Ay Y aquí termina el juego No tiene ni puta idea Ego céntrico de mierda también I've got good news Yeah We're about to have a man On the inside Hang in there, buddy We're rooting for you Now pick him up And don't do anything stupid Hey Don't forget the napkins Two-way pager I'll be in touch soon Enjoy your pizzas Hey It's the pizza guy You're late No tip Qué cara de asustado, eh Qué cara de asustado, eh I really hope you're right I spent ten years saving up for this place Ash only just started to fill at home How can we stay here now? We'll give the walls a fresh coat of paint Replace the glass No, es que están Están en el 89 Creo que ha dicho No, en el 98 Esto está pasando en 1998 Está en el game pass Prometida El perrete Mira, es como el perrucci O como Oye No me fío yo del sheriff Tampoco, eh Habría entrado la cabeza Clever guy Plans within plans If you know what I mean Hmm I'll tell you something I learned early on in life Never trust a cop You want my take? Steer clear Now, don't share this But Dante's a cousin of mine And him being sheriff Ain't no one in the family Thought that was a good idea Hey, no, no What are you doing? I'm counting out cash Jay You gonna eat? Not hungry I want it to be over, Tyler All of it It'll be over when we win You remember that? And do your part You need some goddamn food Ojo Baby So call me maybe Claro, ahora le cantaríamos Hey, I just met you And this is crazy But he's my number So call me maybe Hey You want to share that with the rest of us? Um Nope Don't think I do Porque tiene a mi hija Are you serious? Are you deaf? Hmm? No You can't have any Hostia, el libro de los pájaros Que cogió el crío What do you mean We can't have any There's six pizzas For us So back the fuck off You asshole Paul has low blood sugar It's fine I'll eat from the vending machine No I said no The answer is no Hmm Okay, Pavia Nos vemos luego, tío Que se ve genial Arkin dice que Que exija pizza Porque Su prioridad en la vida La prioridad de Arkin Es la pizza Siempre Hey How about we just do what we told Huh? What the hell man We're all hungry They need their strength We can eat when we're free When did you start giving two shits about us? You want your pizza Y punto Eso es lo importante Vale, ¿Cómo puedo hacer lo del veto? De todas formas ¿Cómo es lo del veto? Vetares con la Y Vale, vale, vale Vetares con la Y Vetares con la Y You let one of us go That counts for something I really don't care what you think counts for what They giving you problems? Nah I got this Shit Sorry Idiot Clean it up You know what the trouble with you is? You get too fucking involved If you just stayed quiet to begin with We'd be gone by now Huh Never thought of it like that What you don't get is This ain't us Needed money but it's not like Tyler He built shit Jays into nature Me Yeah I robbed the liquor store once But I'm getting the job soon This girl Though Why Jessica would date me after this shit I got no idea Somos josé racionistas Vamos a contar un chiste Vamos a contar un chiste Somos josé racionistas o qué? O sea, aquí somos josé racionistas Y es el poder del chiste El poder del humor El poder de la crucifixión Espérate De hecho voy a votar dos veces Mira Ahí está Don't you have a cousin You can marry Keep it in the gene pool What the hell did you say? Nothing It was It was just a joke I'm just messing with you Gene pool, huh? Good one So, what do you say? Share the pizza? Here Just tell him I stopped complaining And hey About your old man You know I didn't mean to hit him so hard, right? He just ran and I... Sure Whatever you say Well, I'll be damned I wonder if what got into you back there We keep them happy We might just make it through this You got my helicopter? Yeah, I got it The FAA's cleared you to cross between Mexicali and El Paso Now, uh Before I authorize the landing I want to have a talk About why you picked my house Face to face Out front Or there's no deal What's he playing at? Some kind of trap? Maybe But right now We need to play his game How about I go? I got some things I could say to him No way I told Ma I'd look after you It's alright I put my big boy pants on today You mess with us? It's the hostages who pay You'll be fine You're at my word Pizza boy You and I are going for a stroll Hey Tell Dante He better get us out of here Hmm Hmm You and I are going for a while You have to hold me so tight It's not my fault Your neck so fat I'm coming out God damn I can't wait to be on a beach somewhere Eating tamales, drinking tequila Hostia que bueno ¿Por qué me apretas tanto? No es culpa mía que tengas el cuello tan gordo Hostia que bueno You're almost there Just keep a cool head Cool head, right Sound like Tyler Come on Please make it back Guess who? Dale Holt I was expecting your brother Merry fucking Christmas Vince Didn't think I'd see you again so soon Well, that's reassuring I never thanked you from my shoulder I was aiming for your heart But I guess you ain't got one Hmm You know You were small time before today I'd ugly assault a couple summers back So that he left Oh, but now look at you You boys sure have made a name for yourselves I'll do you one better, jackass I pissed in your lemonade Anyway I believe you have something of mine Yeah Your money Not the money My black book Where is it? The fuck are you talking about? Don't play games with me Step closer I blow his fucking head off I swear Tell me where it is I told you already I don't know anything about that Have it your way Me parece que no le vamos a advertir, eh Me parece que no le vamos a advertir No, podéis, podéis decidir, eh Hostia Pero esto cambia el rumbo, eh Esto cambia el rumbo, cien por cien Target down, I repeat Target down Nooo, you fucking murderers Take him out, take him out Holy fucking shit Hold your fire All right, go Now Run for the door I don't understand You're not done Go find the book No way No way Que vayamos a buscar el libro, dice Book Hey Hey, this isn't his fault You're the one in charge, Tyler You're the one who let your brother go out there You want to blame someone? Take a look in the fucking... ¡Joyce! Adiós No Tyler Madre mía El pitote que se ha montado No a ver si el libro lo tiene el crío es el de los pájaros pero joder tío hola xavi que tal hola xavi que tal ya mira claro si no hubiésemos creído a michelle si no hubiésemos creído a michelle fíjate que habríamos desbloqueado por aquí otra rama entera soy de mente rápida si 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 me molan mucho estos juegos me molan mucho estos juegos pero creo que lo vamos a dejar aquí madre mía tío a a a a a Gracias por ver el video